Hola, mi nombre es Teresa Lías y aquí estamos con Natalia Tejera, una de las representantes del arte aquí en Maldonado. Su arte pictórico no solo comienza con ella, sino que tiene un gran comienzo detrás en su familia. Contanos, Natalia, por favor, un poquito, cómo se sentís tú como artista, qué es lo que quieres transmitir, o sea, cómo contanos esa beta que ya conocemos, que ya conocemos, que es tan familiar, o sea, cómo nace, cómo ruge dentro tuyo. Es que para mí estuvo siempre adentro y es que es como cuando, si como respiras, para mí siempre estuvo, o sea, no es como tan natural, tan parte de mí, o sea, yo nací y estaba entre pinceles, bastidores, olor a olio, agua a ras, me llamaba atención los colores, o sea, porque vivía en ese mundo. Mi padre agarraba y me llevaba a, nosotros vivíamos en Buenos Aires, ¿no? Y vivíamos cerca del museo, ¿cómo se llama? Esqueda en Recorita, cerca del cementerio. Sí, esto es un museo. Me llamaba a Chaynito, ¿no? Para joven, con todas las fachas, ese me acababa la parte, y claro, y yo de repente me ponía y decía, un Quinquela Martín, y el gente arreo, porque tenía dos años sin saber, el autor de cada uno, y todo, y todo fácil, y mi padre lo vivía, ¿no? O sea, que siempre lo vivía, entonces, no sé, es algo natural, como te pasa a vos, es como respirar. Es como respirar. Es como respirar, no sé, me sale, 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 me sale. Y aparte, es hermoso todo lo que haces, todo lo que haces, todo el arte que te reflejas, ¿no? Que esté propio de nuestro folclor. Es acá, está plasmado en cada una de tus obras, ¿no? Es fantástico lo que logras, ¿no? Además que somos primos, ¿no? Entonces, la primera chiquita La primera chiquita Elegí a Natalia como representante del arte aquí en Matronado Porque de verdad lo que hace es que tiene una trayectoria Tiene una trayectoria brutal Ella y su esposo Trabajan juntos Y quería preguntarte Que podías decirle A los chicos A un adolescente Que piensa Que quiere dedicarse al arte ¿Se la juega? ¿No se la juega? ¿Lucha por sus sueños? Sin duda, pero al arte Creo que es una cosa que he visto muchos últimos tiempos Que se confunde el tema No importa Martina viene con nosotros Bueno, acá viene Martina Otra generación futura artista Otra generación futura artista Bueno, estamos hablando ¿De qué le podrías transmitir vos a los chicos de hoy día? Si quieren jugarse acá Que se las jueguen pero estés en serio Porque como te decía antes Tiene un arquetipo del artista como Evo El artista es un vago Que se levanta a las 5 de la tarde Borracho Hay toda una especie de folclore alrededor Y no es eso en la vida de la artista Si vos querías realmente ser artista y vivir del arte Tienes que romperte el rombo trabajando Porque es trabajo Si vos te querés que querés ser buena onda Uy, te vas a bajar Como nos llama Bellas Artes Bueno No es que querés ser artista Si querés ser artista Dejela cambiarla Viste como dicen Las 8 horas Son 10, 12 Te intoxicás con el olor a óleo A pintura A diluyente Pero es trabajo Pero estás grabando tu propia esencia Totalmente Tu propia esencia Y la esencia de tus maices Yo creo que uno pinta y dice No, mire La mano está al unido y está al del corazón Es el corazón Es el corazón el que te va a ir cambiando cada cosa Es más El cuadro tiene vida propia Entonces uno cuando empiezas a pintar un cuadro Y de repente tenés una idea Vos sentés como que el cuadro te va llevando a otro lado Y nada que ver Y bueno Y vos lo dejás ir Porque como que te habla Te pide Y el arte tiene su vida propia Y esa conexión es increíble Para mí es mágico Pintar Es como cambiar la dimensión Es otra cosa Es como yo soy de Aliciana Y el cantar para mí Es vivir un macro mundo Que es ese segundo Y se termino hoy Y después Claro Pero después está ahí Está ahí aparte Y lo que le ventas a la gente Y el que te escucha Queda con la televisión Totalmente Sin lugar a Ay Nati Te doy las gracias Sos una diosa Muchas gracias Gracias a todos Esto es para taller de expresión corporal Gracias Gracias Gracias